Si hablamos de cosas paranormales, yo creo que una de las cosas que a nivel mundial se conoce muchísimo más es el denominado Triángulo de las Bermudas. Bueno, me encontré con un video, desgraciadamente viene en inglés, que habla sobre el Triángulo de las Bermudas, pero desde el punto de vista totalmente científico, específicamente gracias a que el telescopio Hubble detectó unas partículas que caen exactamente donde se denomina el Triángulo de las Bermudas, y esto pudiera generar ciertas anomolías, espero que me entiendan, perdón, se me traba a veces la lengua, escríbanme por favor la palabra correcta acá abajo, se los voy a agradecer muchísimo. Pero específicamente estas anomolías que aparecen sobre el Triángulo de las Bermudas se deben a que específicamente ahí hay una mayor captación de energía del espacio, y caen mayores partículas energéticas dentro de este espacio del Triángulo de las Bermudas, y por eso se pudiera creer o pudiera parecer que por eso son tantas cositas que pudieran llegar a suceder dentro del Triángulo de las Bermudas, como desaparecer aviones, que se pierdan objetos, que haya falta de comunicación, etcétera, 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 etcétera. Todavía siguen haciendo muchos estudios en referencia a esto, pero la verdad está muy interesante el artículo que les dejo como siempre en la descripción de este video, para que ahí lo puedan ver, les dejo también el link de este video y más información para que puedan entender el tema y ustedes mismos se generen sus propios juicios. Por favor, escríbanme, redactenme algo en este video, abajo en los comentarios, eso me va a ayudar demasiado a seguir colocando más videos sobre lo que ustedes gusten, y recuerden que si tú eres youtubero y tienes algún video que lo amerite, acá lo comparto, acá lo dialogo, acá lo platico, y con todo gusto te ayudo de esa manera. Para eso estamos, ¿vale? Un súper abrazo, los quiero muchísimo, mándenme un súper abrazo y buenas vibras, que créanmelo, que lo necesito, los quiero muchísimo, ¿vale? Chao.